Buenos días, buenos días, honorable presidio, compañeros, ciudadanos, aquí de este municipio de la Turquía de Álvarez, y bueno, en representación de nuestro ciudadano presidente municipal, contador público, Heriberto Octavales Cisneros, quien envía un cordial saludo, y a la vez felicita a estos compañeros de esta unidad de salud, que hacen este trabajo largo, y a la vez exhorta, que este tipo de trabajo siga permaneciendo. Bueno, sin más preámbulos, voy a mencionar los lineamientos de esta tercera semana nacional de salud, que se llevará a cabo del 6 de octubre del presente año, al 6 de octubre del presente año. Con el lema, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Esta semana, se le da prioridad a la vacuna sarampión, rubiola y parotiditis. A las niñas y los niños de nuevo ingreso a la primaria, y a los 6 años de edad no inscritos al sistema educativo nacional. La aplicación de la primera dosis de la vacuna, virus del papiloma humano, a las niñas de quinto grado de primaria, y 11 años no escolarizados. Vacunación de una sola dosis de toxoide tetánico y dipérico, a niñas y niños de quinto grado de primaria, de 10 y 11 años de edad no escolarizados. Vacunación de sarampión y rubiola a niños y niñas de quinto grado de primaria, y a los niños de 11 años de edad no inscritos en el sistema educativo nacional, que no demuestren haber recibido la segunda dosis de sarampión, rubiola y parotiditis. Reforzar la vacunación permanente, quiere decir que se va a completar esquemas de tuberculosis, la pentavalentia celular, triple viral, antirrotavirus, antineumocosica conjugada. Y la aplicación de vacunas de influenza, anti-influenza, y el refuerzo de la vacuna dipteria, toserina y parotiditis, y dipteria, toserina y tétanos. Y la protección de tétanos neonatales en embarazadas, mediante la aplicación de una dosis de TDE, TDE-PA. Se va a distribuir un sobre, vida suero oral, a cada una de las madres responsables de menores de 5 años, que entren en contacto con los servicios de salud. Reforzar la administración de suplementos de vitaminas y minerales, hierro, ácido fólico, a la población de riesgo. Informar a las madres y responsables de menores de 5 años, sobre la prevención de las enfermedades diarréicas, y infecciones respiratorias agudas. También, informar sobre el tétanos y tétanos neonatal, a los escolares que reciban la aplicación de la TDE. Incorporar a los niños menores de un año de edad al censo nominal, con lo que la concordancia se debe mantener en al menos el 95% para este grupo de edad. Iniciar a completar el esquema de TDE en las mujeres y hombres a partir de los 10 años de edad, o de TDPA, en embarazadas y hombres que radican en los municipios que se encuentran en fase de ataque para el control del tétano neonatal y no neonatal. Administrar una megadosis de vitamina A a la población de 6 meses a 4 años de edad, en los municipios de riesgo para las enfermedades diarréicas con la siguiente dosificación. De 6 a 11 meses, 100.000 unidades internacionales. De 1 a 4 años, 200.000 unidades internacionales. Administrar mediante la supervisión por el personal de salud, una dosis de 400 miligramos de albendazol a la población de 2 a 14 años, en municipios de riesgo para las enfermedades de arreicas. Informar sobre el tétanos a la población residente en municipios de alta migración que reciban TD. Bueno, pues en sí estas son las actividades que se van a realizar y que se están realizando ya desde el día de ayer, de este municipio más bien, que lleva a la cabeza el doctor Jesús Díos Vargas. Bueno, sin más, muchas gracias. Bien, buenos días, madres de familia, queridos niños de los kinderes que hoy nos acompañan, compañeros de salud, compañeras del presidio, muy respetuosamente, comentarles que hoy estamos reunidos en este lugar para en forma simbólica hacer una declaratoria inaugural de lo que es una semana de trabajos intensos en las vacunas que ya se mencionaron. Acciones de salud que son prioritarias para el cuidado de sus hijos, para la salud de sus hijos y pues bueno, esto es un sentido de autocuidado, de responsabilidad y autocuidado. Ahorita comentábamos en la mesa que las coberturas de vacunación no se están logrando en el estado. Hay muchas causas, la violencia es una de ellas, la inseguridad. Nuestro personal de salud tiene miedo transitar por las áreas difíciles de la región de la costa de la Sierra de Guerrero, pero bueno, son retos que tenemos que asumir. sabemos que tenemos un personal convencido de su responsabilidad, sabemos que también las madres de familia tienen ese sentido de responsabilidad, por lo cual el exhorto, si no podemos llegar a las casas de ustedes, ustedes lleguen al centro de salud, pero que se logre esa meta, que todos los niños estén vacunados. Yo hago pues un exhorto a las compañeras, a los compañeros que llegan a las comunidades que con mucho esfuerzo hacen llegar el biológico a las casas, les exhorto a que cumplan valientemente con esa vocación de servicio, con la seguridad de que si no tenemos una satisfacción como quisiéramos, con los monumentos, en sueldos, en prestaciones, que la satisfacción de haber servido sea lo más importante para ustedes, como debe ser para todo el personal de salud. Muchas gracias. Sin más, preámbulos, siendo las 9.32 del día 7 de octubre del año 2014, declaro inaugurado estos eventos. Enhorabuena, señores, y esperamos cumplir el 100% de nuestra meta. Posteriormente, va a pasar la señorita Rosalina, jefe de enfermera, a dar la primera doce de evaluación. Y gracias.